Sí, 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 pues ya estamos más que listos, ya sabes que nos peleamos casi por este lugar, este, Nayeli y yo, porque además de ser muy saludables, es delicioso, y hoy nos acompaña nuestra queridísima Natalia. ¿Cómo estás Natalia? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, muy bien. Bienvenida, a mí me encantan estos postres, muy a do con el otoño. Claro que sí. Hoy vamos a preparar un pastel de calabaza con jengibre cristalizado. Oh, qué. Qué rico. Es un pastel muy especial porque no vamos a necesitar horno, es, lo pueden hacer en la estufa de su casa con un sartén. Y aparte, bueno, pues aprovechar las calabazas tan ricas que tenemos en esta temporada, con un poquito de canela, jengibre, ya lo van a ver, muy rico. Oye, pues qué ricos ingredientes y aparte con muy buenas propiedades, lo que es el jengibre para tantas cosas que lo usamos y que nos sirve a nosotros. Así es, lo pueden consumir todas las, todos los integrantes de la familia, desde los niños, para las vías respiratorias, para la circulación. Hasta como antibiótico funciona en un momento dado este jengibre, es buenísimo. Así es, aparte de su sabor, que bueno, a mí me encanta, lo puedes combinar tanto con sabores dulces como salados para postres y para los guisados que se nos ocurran, sopas, bueno, queda riquísimo para cualquier cosa. Muy bien, pues ahora sí que platicarnos cómo vas a usar el jengibre porque la traes especial. Así es, traigo el jengibre en esta presentación, que es cristalizado, son hojuelas delgadas y crujientes. Yo lo manejo en esta presentación, pues por la facilidad que esto conlleva, claro, lo puedes poner en el té, una tacita de agua caliente con un par de hojuelas y tienes un té de jengibre endulzado. Oye, claro. Como lo comentaba, para los guisados simplemente lo pones, lo agregas como un ingrediente más y ya está listo, ya no tienes que lavarlo, que pelarlo, ya está listo. Incluso para un snack a media tarde, ese poquito de energía que se necesita a veces en las tardes, bueno, pues un par de hojuelas tiene la dosis perfecta que a veces se necesita. Para aclarar la garganta, yo lo utilizo mucho para este, yo me dedico a cantar para el jengibre y es buenísimo, ¿eh? Te abre la garganta, ¿no? Totalmente. Y que esta presentación cristalizada esa tú la haces, es decir, la podemos conseguir contigo. Sí, yo la hago, la produzco en esta presentación, lista para consumir. Súper bien. Ya está, para agregar a la ensalada, para agregar a los guisados, como comentó al pastel, ya lo van a ver aquí ahorita cómo lo vamos a utilizar. Y bueno, aparte, pues que se ve súper bonito. Muy bien. Súper, súper bien. Pues, ¿qué te parece, Natalia, si nos vamos a los ingredientes? Claro que sí. Bueno, para hacer este pastel de crepas necesitamos la masa básica de crepas, que la tenemos ahora en pantalla. Vamos a necesitar 500 mililitros de leche, 4 piezas de huevo, 200 gramos de harina, 50 gramos de azúcar y 20 gramos de mantequilla. La vainilla es un poquito opcional. Perfecto, muy bien. Entonces, vámonos por pasos. Bueno, sí, también vamos a necesitar un relleno. Vamos a hacerlo con puré de calabaza. Son 350 gramos de puré de calabaza, 70 gramos de azúcar, un poquito de canela molida, clavo en polvo, jengibre en polvo, que podemos utilizar este mismo, nada más triturarlo un poquito. Es queso crema y crema para batir. Esto es para el relleno de nuestro pastel. Muy bien. Ya empiezo a oler delicioso, Natalia. Muchas gracias. La jelly ya está por ahí. Mira. Como yo, mira. ¿Qué tal? No, bueno, yo soy muy de olores, la verdad, es que distingo esas cosas. Y eso ya me está oliendo delicioso. Y bueno, los ingredientes de la crepa simplemente los vamos a licuar un par de minutos en la licuadora. Y directo al sartén. Es muy fácil hacer las crepas con un sartén antiadherente. Ah, oye, qué fácil. Y simplemente hacer el jugueteo con la sartén para tratar de que quede... Que quede bien cubierta y yo voy a hacer lo más perfecto posible. Ahí está. Claro. Esperar unos segunditos y después girarlo. Es muy importante utilizar las crepas ya una vez frías. No la podemos poner caliente pues porque la crema se nos derrite y no quedaría con la textura que queremos. Pero bueno, es simplemente esperar unos minutos a que las crepas se enfríen. Oye, qué rico pastel. ¿Cuántas son las que pusiste ahí, Natalia? La receta que les estoy dando son aproximadamente 27 capas, 27 piezas de crepa para hacer un pastel de este tamaño. Creo que para la familia alcanza perfecto. Una familia de 4 o 6 personas alcanza perfecto. Bueno, para mí alcanza para mi celda. Pero sí, para una persona de 4, es normal. Y bueno, rapidísimo. Qué rico. Como ven, es muy, muy rápido. Aquí ya tenemos unas listas y ya frías. Ya frías para seguir creciendo. Para que vean cómo montamos el pastel. ¿Qué te pasó? La crema, por favor. La crema, perfecto. Esta es la crema que les mostré hace un ratito. Es con el queso crema, la crema para batir y el puré de calabaza. Este puré de calabaza también es muy fácil hacerlo. Lo podemos... Y aparte también muy versátil, ¿verdad? Claro, tipo papilla, como la podemos encontrar en el supermercado ya lista. O la podemos hacer también. Esta calabaza que venden afuera de la iglesia, que ya está lista, esa misma podemos utilizar. Y hacerla a lo mejor a nuestro gusto y para nuestra salud, ¿no? Claro. A lo mejor sin tanto azúcar, alguna cosa de esas, o algún suplemento. O si no les gusta tanto la canela, el clavo, no sé qué, un sabor fuerte para los niños. Pueden sustituirlo, incluso también la calabaza. Pueden hacer con la fruta que quieran, que tenga esta textura, pues, de puré para poder... Que nada más. Aparte es todo un martes lo que haces, Natalia. Muchas gracias. Y tratamos que sea todo... El amor por todos lados. Así es. Por el... Sí, repostería saludable. Claro. Porque la verdad estos ingredientes son totalmente saludables. Sí, y pues bueno. Bueno, aquí también es jugar mucho con la imaginación. Claro que sí. Bueno, se ve delicioso. La verdad es que ya está quedando nuestro pastel de crepas. ¿Qué tal? Y ya... Vámonos con el jengibre cristalizado. El jengibre cristalizado. Este le va a dar un crujiente muy rico al pastel. Y también, pues, ya como mencionábamos, los propiedades del jengibre, ¿verdad? Que nos van a ayudar para muchísimas cosas. Pero sobre todo para darnos un sabor delicioso. Este, no le tengan miedo a estar el jengibre. De verdad que vale mucho la pena utilizarlo para muchas cosas. Y en este caso, pues, qué mejor manera de hacer lo que es dulce. Ay, está padrísimo. Me encantó. Y aparte, bueno, ya la imaginación podemos ponerle hasta unas florecitas. Claro. ¿No? Jugar con los colores del otoño o de las fiestas que se aproximan muy ad hoc. Allá tenemos unas florecitas. Podemos ponértelas. Sí, ahora que tenemos aquí los empazúchiles, miren, podemos jugar un poquito con el color. Bien desinfectados los pétalos o simplemente, pues, para decorar. Ándale. Padrísimo, padrísimo. Y ya quedó así de sencillo. Oye, padrísimo, padrísimo. Además, todos los productos que ustedes ven aquí son hechos por nuestra queridísima Natalia. Mexicana 100%, pero sobre todo muy, muy talentosa. Y los vamos a encontrar, ¿dónde, Natalia? Eh, podemos encontrar los productos de La Mostra en Santa Tere, en Casa Polen, está en la calle Garibaldi. Muy bien. Muy, muy cerca del colegio. Eh, ahí tenemos todos los productos, el jengibre cristalizado, las mermeladas, mermelada de tocino, el chutney de piña. Mmm, delicioso. Mermeladas de temporada, ya vienen las mandarinas, como la receta pasada. Oye, yo quiero, yo quiero... Claro, con salina, sin conservadoras, 100% naturales. Claro que sí. Y bueno, pues... ¿Qué hacemos ya? Nos lo comemos, nos lo vemos. Ah, no es cierto. Vamos a probar el pastel. Vamos a probarlo, sí. ¿Quién lo va a probar? Yo. Todos. ¿Qué es eso? A ver, vente, Cocu, vente, porque ya tenemos días que no comes nada, Cocu, y te me estás poniendo flaco y eso no está bien, ¿eh? Los huesos. Nos vas a empezar a bajar a las muchachas y eso no, 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 no. Ah, no es cierto. Bueno, pues nuestro querido Cocu nos va a hacer el honor de probar, bueno, más bien va a tener el honor de probar esta postre delicioso creado por nuestra queridísima Natalia, que realmente mi admiración y respeto siempre, porque hace cosas deliciosas. Además, una creatividad que tienes, de veras, para hacer todos estos productos que, sinceramente, este... Abonamos todos, sí, que muy, muy, muy ricos, y que, bueno, pues ustedes van a estar disfrutando, este, ya saben dónde seguirla, por favor, darnos tus redes sociales, donde te encontramos, Natalia, ven nomás, antes de todo eso, ven ustedes la, la pinta que viene. A ver, se lo vamos a pasar aquí a nuestro compañero. A ver, hermanito, ponte acá donde, donde vean, donde te vea toda la banda y que les dé envidia de esto delicioso. Hijo, estamos en México, tú, esto aquí se come como los tacos, tú échalos así con la manita, a ver. Mmm, oye, te estás poniendo medio extraño, ¿eh? Ay, qué rico. Ah, bueno. ¿Qué tal? Mmm. Oye, se me hizo agua la boca, la verdad, delicioso. Bueno, pues, delicioso nuestro pastel. Natalia, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Natalia. No se te olvide ver, mirar cada ocho, porque de verdad te extrañamos cuando no vienes. Y nosotros nos vamos a ir hasta el otro lado del estudio con Ceci, que tiene algo muy importante para todos ustedes. No se lo pierdan, porque ya estamos más, más que preparados. Y vámonos para allá. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Salvador.